Dice mi madre que negro está regalado Que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural Que nos reparta mi gloria pa' que no me quiera mal Dice mi madre serafina y déjale Pero la conga contigo jalándote es mal, bebé Que te regala la risa y un tumbajo que tumba Y que por eso los muertos te van a la palarumba Soy ya, soy bonco, la rumba me llamo yo Soy ya, soy bonco, la rumba me llamo yo Soy ya, soy bonco, la rumba me llamo yo Soy ya, soy bonco, la rumba me llamo yo Soy ya, soy bonco, la rumba me llamo yo Soy bonco, la rumba me llamo yo Rumba, 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 la rumba me llamo yo ¡Jevemec! ¡Spraygirl!